La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California Sur, Patricia López Navarro, reafirmó el firme compromiso del gobierno con los adultos mayores del Estado. En su mensaje, destacó que la administración encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío ha sido un baluarte en la lucha contra la violencia, incluyendo aquella que afecta a nuestros abuelos. Decirles que tenemos un compromiso todo el mundo con los adultos mayores, pero también decirles a los adultos mayores que sean muy buenos abuelos, que sean muy buenos papás, para que sea recíproca la convivencia. Este es un gobierno que están diciendo para la violencia también contra los abuelos, también contra los nietos. Entonces decirles felicidades, hagamos las cosas bien padre para que vivamos felices el tiempo que nos quede en este territorio. Abrazos, besos y pásenla muy bien. ¿Qué fue lo que se les ofreció este día a los adultos? Ah, bueno, pues es muy padre porque es la invitación a 10 personas de 30 y tantas colonias que fueron, en la condición que estuvieran, nos preparamos, ¿con qué nos preparamos? Perdón, con sillas de ruedas, con bastones, un combo con alimentación que ellos no se la van a acabar y se la pueden llevar, que no está cargada de cosas que les puedan hacer daño. Todo el mundo se va a ir con un regalo que nos dieron los grupos de amigos para el bienestar. Hay una especie de feria de servicios que los abuelos puedan ocupar, desde cosas de salud, de cosas legales, de servicios, de beneficios, de temas que son de ellos y bueno, un programa musical. En el marco del Día del Abuelo, López Navarro solicitó que se reconozca y valore el papel fundamental de los abuelos en nuestras familias y comunidades, reiterando que su protección y bienestar son una prioridad para el gobierno actual.